El T.A. es una forma diferente de ver, sentir y procesar el mundo que nos rodea. Para mí el T.A. es parte de una persona y no toda su identidad. Para mí el T.A. es aprendizaje. Para mí el T.A. es un estilo de vida. Para mí el T.A. es un compañero de viaje. Para mí el T.A. son personas fantásticas, personas increíbles, con sus problemas de comunicación, de relación social y con sus repeticiones habituales. El T.A. para mí es una situación donde me cuesta hacer amigos y relación humana. Para mí el T.A. es un desarrollo distinto. Para mí el T.A. es el descubrimiento de personas con un talento extraordinario. Para mí el T.A. es otra manera de ver las cosas. Para mí el T.A. no es una enfermedad, sino una experiencia de vida. El T.A. es una forma de ver el mundo de un modo completamente distinto a nuestra manera. Y ya sea en un modo completamente visual y pensar de distintas formas.